Sí, señora. Tienes que desconectarla y volverla a conectar. Ay, ¿y cómo se hace eso? Detrás del router hay un cable negro. ¿Qué es un router? El modem, señores. ¿Al qué? El modem es esa cajita negra donde está la conexión. Y eso va a hacer que mi refrigeradora se arregle. Señora, usted llamó a su proveedor de internet, no al de las refrigeradoras. ¿Y por qué no me lo dijo desde un principio, chiquillo de mierda? Que tenga un buen día, señora. Gracias por llamar a Cablezón. ¡Ah! Esa vaina, esa no son las llamadas que tú más odias. Las de las viejitas que no saben nada de tecnología, que no demoran como dos horas. Y decirle cómo revisar el modem. Hermano, ahorita mismo no hay nada que me haga perder mi buen ánimo. Yo voy a decir algo, estas fiestas patria, nos vamos para Bocastau. Ya está todo reservado en el mejor hotel y nos salió baratísimo. Alemina, ¿con quién me voy? Con milagros y con Pamela, papá. ¿Y sabe algo? Ellas acaban de terminar con sus novios. ¿Sabe qué es eso? Que se va a formar el trisol, papá. ¿Cómo así? ¿Tú no tienes que trabajar para fiestas patria como yo? Pues a papá, pues eso le toca a Rómulo. ¿Tú no te acuerdas que yo le hice un turno a él en carnaval? ¿Qué mejor tiempo para cobrarle, papá, que ahora que tenemos todos estos días libres? Hombre, pa' ver, pa' ver, ya va. ¡Qué rico huele la venganza! Ah, no. Disculpen, compañeros. Es que era yo que me acabo de comer unos pibas con leche condensada y mayonesa. Si, me están despegando. ¿Sabe qué? Ya voy a buscar el spray. Perdón, perdón. Ey, ey, no te preocupes, compañero. Que a mí nada, nada, nada me va a amargar de aquí hasta el próximo lunes. Pa' ver, pa' ver. Ay, son las 4.59. En un minutico, papá, salgo, arreglo mis maletas y me voy a buscar esos paisones. Hermano, hermano, mira este pay. Mira este pay. Mira esos paisones. Yo le voy a pasar una semana completa en una isla con esos paisones bebiendo guaros. Y ellas en torres. Domínguez, para que sepa que ya muero Rómulo, lastimosamente murió su conejo. Así que vamos a tener que darle una semana de duelo. Para que sepa que le va a tocar trabajar en Fiestas Patrias. Ya me parecía raro que este capítulo empezara así. Oiga, también tenía que decirle que hay unas obras extra que le tocaban a Rómulo. Y hay que cuidarse después de las 5 cubrirlos. Qué perro, ¿cómo vamos? Eh, los dos, señor Ramiro. Chao. Ya va, ya va, ya va, para, para, para que me duelen los pies Ey, Fred, yo no puedo creer que las fiestas patrias se nos fueron a la misma verija Ya yo estoy cabriado, ey, que en este case todo lo malo me pasa a mí, Fred No podemos dejar que esto nos gane, Fred, no podemos dejar que esto nos gane, hermano Tenemos que celebrar la fiesta patria, Fred, que eso pa, dale, Fred, vamos a formarla hoy Igual mañana entramos al mediodía, que eso pa, vamos a chotear a todos los hermanos que se quedaron A todos los frenes, que eso pa, llama a la gente y yo voy a ir a estar posteando en Facebook Para ver que eso pa, quién está por el área, oíte, voy a hacer un like No contestan ¿Quién está por el área pa, parquear? Ya El idiota es A irme, a irme No contestan, es la contestadora Llama a Marcia, llama a Marcia Marcia, Marcia, Marcia ¿Quién está por la capital? ¿Qué va? Este más era mi última esperanza y no contestan Fred, mira, no nos dejemos de esta vaina, hermano No nos dejemos, hermano Mira, ahí, ahí hay un chinito, que eso pa, vamos a frentear, que eso pa Vamos a comprar dos cajas y nos las tomamos Tú y yo Solitos Buena idea, pero vamos a movernos, que ahorita a las 12 empieza la ley Seca Por lo menos dormí un par de horitas, ¿no? Por fin vamos a dormir, Fred Ay, por qué Seguimos a ir a la diarra, Fred ¡Gracias! 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 ¡Fred! ¡Veinte llamadas pertenezas! ¡Ay a la vida en serio un tanque Frey! ¿Marito a qué hora empezaron esos desfiles? ¡Ey! ¡Ey! ¡Policía! ¡Ey hermanito! Dígame caballero, ¿en que puedo ayudarlo? ¡Ey hermanito! Ayúdame ahí a pasar Frey que yo trabajo ahí hermanito Justamente ahí, al lado de la calle, ¿sí? ¡No señor! ¡No señor! Debe tomar el desvío hacia la derecha donde están pasando todos los automóviles, por favor ¡Ey hermanito! Yo trabajo justamente ahí, ¿ve? ¡Ahí tengo que doblar! Hermano, aquí está mi chance, hay que mirar hasta los parques tan solo Frey. ¡Ahí están los carros de mis frenes que ya pasaron! ¡Señor! ¡Protocolo es protocolo! ¡Hacia ahí está el desfile y el desvío es hacia la mano derecha! ¡Por favor, tome esa mano derecha! ¡Ey hermanito! ¿Cómo así? ¡Tú no me vas a dejar llegar a mi trabajo! ¡Ah! ¡Ciudadano! ¡Usted se va a poner así con la autoridad! ¡Y respeto! ¡Mande su licencia, por favor! ¡Ah! ¡Y no tiene licencia! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó aquí, Frey? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Papá, ir pa'lante, hermano! ¿Cómo así, Frey? ¿Si todavía no es hora de salida? ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Uno! ¡El jefe no está! ¡Dos! ¡Se fue la luz! ¡Y ahora mismo la batería de esta computadora comienza a pintar! ¡Es más! ¡Las cámaras ni siquiera sirven, hermano! ¡Si se fue la luz! ¿Cómo van a terminar? ¡Yo voy a dar mi desfile, hermano! ¡A mí nadie me va a maltribar mi fiesta patria! ¡Yo tengo que demostrar mi amor por la patria de alguna manera! ¡Ah, sí! ¡Dejando tu trabajo tirado, ¿no? ¡Qué! ¡Deja la doble moral! ¡Que tú eras el que iba a hacer un tricolor con dos estrellitas ahí en boca del toro! ¡Bueno, y eso no es patriótico, pues! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bien! ¡Vamos allá a ver los desfiles! ¡Pero rápido! ¡Que el jefe no se puede enterar! ¡Ey! 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 ¡Golando, no, no! ¡Mos alante! ¡Ey! 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 ¡No! 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 Frin, ¿tu crees que así se hace patria o que? Yo estoy aquí, demostrando mi fervor patriótico. Yo como esos malos que se van para el interior, allá, emborrachadas y hacen nada. Yo estoy aquí, demostrando mi amor por la patria. ¡No esta pin! Ya mamis, eres tan buena con la batuta. ¿Por qué no me agarre y me menea esta o que? Ey, pero para mí no es un faldito de ese batallón, está todo firifil ahí ¿Sabes más grande que tú? No me estés mirando, está firme Está firme, está firme, que me estás mirando, está firme Ah, mami Yo te voy a tocar mejor de lo que tú tocas de salida, oíte Ey, es malo, ¿tú crees que así se celebra en la fiesta patria? Ey, yo estoy demostrando mi fervor patriótico, encima con este sol que me está haciendo fervor Ey, Fred, ¿qué te pasa burlándose de la gente que está marchando, lujureando a las hiales? ¿Tú crees que así se hace patria? Mejor te hubieses quedado en tu casa jugando a Nintendo, Fred, tirando basura en el piso, hombre Y así se hace en Llamá Panamén, porque no cuidan la cinta que eran tan millones nos costó Pagarle a los políticos para poder disfrutar de ella Esta vaina sí que me da rabia, ahorita mismo no hay nada que me dé más rabia que esto Bien, mi gente, ya aquí estamos con una pareja gay que vino a celebrar los desfiles A ver, vamos con la pregunta de la semana súper original A ver, compañero, ¿qué se celebra el 3 de noviembre? Oye, oye, este es la separación de Panamá con España que fue en 1492 Ey, un saludo para mi mamá y para mi perrito y para mi jefe, ese man Ese man, ese man está en panga y que se vaya marchando para la chuta Separación, ¿no? ¿Por qué no me separa esta? Bien, muchachos, aquí estamos con Chicharrón TV, directo con esta pareja gay Que vino aquí, seguimos más en Los Estudios Ey, Ramiro, vamos pa'lante, Fren, que aquí la estamos cagando Nos hacemos allá en el trabajo Allá hay que trabajar, así es que se hace patria, trabajando Bueno, muchachos Esta mañana vine por aquí y no había nadie Y bueno, como se me quedó la llave Pues ahora que te estaba llamando, Danilo, porque tú tienes la de repuesto No, en verdad, chicos, lo que le quería decir es que Yo tengo mucha pena con ustedes Porque yo sé que trabajar en fiestas patrias no es fácil Y bueno, imagino que han trabajado duro toda la mañana Y están aquí sin moverse Y yo hice algo Yo le dije a la secretaria que cancelara todas las llamadas No vamos a atender a nadie hoy Vamos a pasar un rato chilen aquí en la oficina Nos vamos pa' la sala de junta Y tomamos una pintita y, no sé, conversamos de algo que se llama Aumento, no sé Por ahí está el tema en la mesa ¿Qué les parece? ¡Vamos! Bueno, chicos Entonces quedamos así Cada uno va a ser ascendido a supervisor ¿Sí? ¿Qué les parece, ah? Díganme que eso no es un motivo para brindar Por el ascenso Y por la patria Porque la patria se basa En el respeto a los compañeros ¿Sí o no? ¿Ah? Oye, hablando de patria y eso ¿Cómo irán los desfiles? ¿Cómo van a los desfiles? Para mi jefe, ese man Ese man, ese man está en panga Y tiene que se vaya marchando Ese man no paga bien Ese man no tiene que dar un aumento Y a ese man ya ni se le para Si ese man usa viagra Ese man está en panga Ese es la Ese es el jefe de Cueco ¡Chala! No mandaron un saludo, pues, mi mamá Se me largan Los dos ¡Rame! ¡Rame! ¡Pabe! ¡Estás hablando en tu camila de pizza! ¡Eh tú! No agarres rabia Y si lo viejo te quitan el control O un aguevao como este Suscríbete a este canal Donde te tendremos videos De lunes a viernes A las 7 y media de la noche ¡Talón con manito! ¿El programa de San Salido Que sacaron? ¡Y ellos! ¿Está bien? Ya sabes Suscríbete O si no, dale click a este botón De arriba Para que vean los videos Recomendados ¡RAMILO! ¡Dame mi teléfono! Sí ¿Quién está, Baina? La voluntad ¡Pfff!